En esta presentación vamos a completar el tratamiento del tema de filtros con una discusión práctica orientada a los temas que nos interesan desde la perspectiva de Electrónica 3, quitando algunas secciones del texto y añadiendo algunos tópicos que no aparecen en el texto, pero que ya hemos aplicado en Filter Wizard y también en instrumentación electrónica con las tablas de Horowitz. Esa es la única diferencia. En primer lugar tenemos aquí un extracto de las tablas del capítulo 12 que muestran los tipos de filtro y las funciones de transferencia. En este caso la respuesta paso bajo. Vean que la función de transferencia en el denominador muestra la forma estándar. Es decir, en todas las respuestas el texto nos demuestra que el denominador tiene esa forma. S al cuadrado más S omega sub cero entre Q más omega sub cero al cuadrado. De manera que cuando analizamos una red, ya sea pasiva o con amplificadores operacionales, tenemos que llevarla a esa forma para distinguir la ganancia, la frecuencia de resonancia omega sub cero y Q, el factor Q. Es decir, así lo vamos a entender mejor. Y eso tiene un interés práctico para nosotros. Aquí en el lado derecho vemos las singularidades. Como es un bloque de segundo orden hay un par de polos conjugados complejos y ahí vemos a Q en la proyección sobre el eje real. Además este bloque tiene sus ceros en el infinito. En esta lámina vemos la respuesta paso alto. En el numerador aparece S al cuadrado. Y en el denominador tenemos la forma estándar. Con omega sub cero y con Q. Además aparece un término que nos da la ganancia en alta frecuencia. Cuando S tiende a infinito, la función de transferencia tiene un valor igual a A sub 2 por S al cuadrado entre S al cuadrado. De manera que es A sub 2. En la respuesta pasabanda vean que en el numerador aparece S. Esto significa que hay un cero en el origen. Mientras que en el infinito la respuesta será S entre S al cuadrado. Es decir 1 entre S es 0. Por lo tanto hay un cero también en el infinito. En la frecuencia central la ganancia es A1. Las implementaciones físicas de los filtros pueden ser de cuatro tipos. Aquí solo aparecen tres. Pero falta la topología Salen Key. Que es la que se usa en Filter Wizard. Y en The Art of Electronics. Aunque con ópticas diferentes. La primera forma de implementar filtros es con circuitos resonantes LCR. En la figura A vemos el circuito resonante puro. En la figura B excitamos al circuito resonante con una fuente de corriente. Y la respuesta es la tensión. En el circuito C vemos un circuito que nos da una respuesta paso bajo. A primera vista podría parecer que la forma del circuito resonante paralelo en estado puro no tiene mayor aplicación. Pero si la tiene. Aquí vemos que en LT Spice hemos hecho un circuito resonante. LCR. Excitado por una fuente de corriente de un amperio. Y le damos un valor de. Si de un amperio. Pero. El nombre que le hemos dado a esta fuente es IH. Aquí se representan las armónicas inyectadas a una red de baja tensión. En el lado de baja tensión. Por una carga que genera corrientes armónicas. Entonces con esto podemos estudiar el punto de resonancia de una red. L1 es la reactancia inductiva del transformador. Modelada adecuadamente. Mientras que C1 es un banco de compensación de potencia reactiva. Esto lo podemos hacer pues para. Ver si existe riesgo de resonancia. En este caso vemos que la resonancia paralelo está cerca de 400 Hz. No coincide con ninguna de las frecuencias armónicas. Digamos por ejemplo en. Ya hemos visto pues que los. Las corrientes armónicas. Normalmente pues son los múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Es decir que. En este caso pues. Esto estaría cerca de. La quinta armónica que son 300 Hz. Es decir. Este punto. Y la séptima armónica que son 420 Hz. Sin embargo. Digamos. Aunque no coincide con una de las frecuencias. Digamos que en el caso de la séptima armónica. Este circuito. Amplificaría esa corriente. Dentro de la trayectoria de resonancia. Que es C y L. En un circuito de potencia. El elemento. Más. Débil. Son los condensadores. Son los primeros que se rompen. Entonces. Si hay protecciones. Lo más. Lo más. Probable. Es que. Algún fusible va a actuar. Algunas celdas de. De. Que componen. Esta capacitancia. Porque este es un valor total. Compuesto por varias celdas en paralelo. Alguna celda. Pues. Este. Quedaría fuera de funcionamiento. Bueno. Eso les queda a ustedes. Para que investiguen. En la norma. 519 del IEEE. Pues se recomienda este modelo. ¿No? Y vean. Acabamos de empezar. Y ya tenemos una aplicación. Para este tema. ¿No? Cuando se va. A analizar un. Un. Un filtro. Con esta topología. LCR. Pues se recomienda. Eh. Analizarlo. De acuerdo. Al circuito. Que se muestra. En la figura. Esto. Viene de. CEDR. Que es nuestra. Referencia 1. Y. En primera instancia. Escribimos. La salida. En términos de las. Ah. Aquí le falta. Esto es BO. Entre BI. Ya. Entonces la función de transferencia. Vean. Es. Eh. Función de la relación. Entre esta. Impedancia. Y la impedancia total. Que es Z1. Más Z2. Pero. CEDR. Demuestra. Que el análisis. Es más fácil. Si. Eh. Usamos. Admitancias. De manera. Que la función de transferencia. Sería. Vean. Es al revés. La admitancia. De esta. Entre la suma. De las dos. Admitancias. Con eso. Ustedes. Pueden comprobar. Que el análisis. Se hace. Mucho. Lo más sencillo. Si aplicamos. Eh. Ese método. De usar. Las relaciones. De las. Admitancias. Y después. De hacer. Algunas manipulaciones. En este circuito. Podemos llegar a que. La función de transferencia. Tiene esta forma. Vean. Que el denominador. Ya aparece. S. En términos. De la. En términos. De la. Eh. Forma estándar. Del denominador. Eh. Que nos da. Esa tabla. Del texto. Aquí. Podemos. De aquí. Podemos. Identificar. Q. Y aquí. Está. La frecuencia. De resonancia. Además. Vemos. Que. En DC. Cuando. S. Cero. La ganancia. Es. 1. Entre 1. Entre Lc. Es decir. 1. Ya. Bueno. Aquí tenemos. La respuesta. Paso alto. Ah. Además. Eh. Vemos. Que. En DC. Esta inductancia. Es un corto. Esta es una impedancia. Abierta. De manera. Que. VO. Es igual a BI. Y. En el infinito. Esto es un corto. Ya. Y. Este es un circuito abierto. De manera. Que. VO. Es igual a cero. Pero. En el paso alto. Es al revés. En DC. La reactancia. De este condensador. Es. Infinita. Y. VO. Es igual a cero. En el origen. Y. Eso justifica. Pues. Esta es. En el numerador. Mientras. Que. En el. Infinito. La reactancia. De este condensador. Es cero. Es un corto. Y. Este es un circuito abierto. Y. VO. Es igual a BI. Vean. El numerador. Tiene. La forma estándar. Perdón. El denominador. Mientras. Que. El numerador. Tiene. S. Al cuadrado. Quiere decir. Que. Hay dos ceros. En el origen. Pasa banda. Vean. Que. La entrada. Se acopla. Con la salida. A través. De R. Y. El circuito. Resonante. Aparece. Aquí. En. Una. Primera. Instancia. Pues. La función. De transferencia. Pues. Tendría. Esta forma. No. Está. Todavía. En la forma. Estándar. Denominador. Y. Si. Lo. Llevamos. A la. Forma. Estándar. Y. Pues. A la. Cereja. Manipulación. Aparece. Este. Numerador. Lo. Importante. Que. Aparece. S. Entonces. Esto. Quiere. Decir. Que. Hay. Un. Cero. El. Infinito. La. Función. De transferencia. Sería. S. Entre. S. Cuadrado. Que. Entre. S. Por lo. Tanto. Tenemos. Cero. También. Mil. Infinito. Todas. Estas. Respuestas. En. Muy. Alta. Frecuencia. Se. Pueden. Implementar. Directamente. Así. Como. Aparecen. Estas. Construcciones. En. El. Texto. Ustedes. Ustedes. Pues. Tendrán. Eje. Repertorio. Para. Su. Análisis. Aquí. Por. Cuestión. De. Economía. Hemos. Presentado. Solo. Las. Tres. Respuestas. Más. Y. Se. Aplican. Así. Como. Aparecen. Con. Circuitos. En. Baja. Frecuencia. Es decir. La. Frecuencia. Pues. No. Se. En. Común. Porque. Digamos. No. Es. Fácil. Obtener. Inductancias. De. Valores. Comerciales. Y. Para. Hacer. Un. Diseño. LCR. Usualmente. La. Inductancia. De. Se. Puede. Mostrar. Que. La. Impedancia. Entrada. Tiene. Esta. Forma. S. Por. Esto. Que. Esta. Acá. Que. La. Inductancia. Es. Todo. Esto. Que. Aparece. Acá. Y. Ya. Con. Esto. En. Implementar. La. La. Respuesta. Básica. En primer lugar. Esta. Circuito. Resonante. Vean. R. C. L. Ya. En. Segundo. Lugar. Tenemos. Respuesta. Paso. Bajo. R. C. Y. L. Pero. Vean. Que. En. Este. Caso. La. Entrada. La. Estamos. Aplicando. En. Extremo. Inferior. Del. Circuito. De. En. Este. Nodo. Lo. Conectamos. R. C. Del. Circuito. Resonante. Ahí. Esta. Si. Necesitamos. Ganancia. Pues. Aquí. Bloque. Conectado. Con. La. Salida. Efectiva. Y. Por. Último. Tenemos. La. Respuesta. Paso. Alto. En. Este. Caso. L. Aparece. Conectado. C. R. Y. L. T. Diseño. Es. Conceptual. Muy. Sencillo. Ya. Pero. Digamos. Que. El. Precio. A. Pagar. Por. La. Senciller. Tres. Conceptuales. Que. Se. Usan. Muchos. Dos. Y. Hasta. Tres. Operacionales. Por. Cada. Bloque. De. Segundo. Y. Eso. No. Es. Y. Aquí. Está. La. Respuesta. Paso. Banda. R. C. Y. L. En. La. Salida. Está. El. El. Circuito. Resonante. Y. Se. Conecta. Con. La. R. Del. Circuito. Resonante. Y. LCR. Otra. Forma. Diseñar. Filtros. Usando. La. Topología. Del. Lazo. Integradores. Y. En. Este. Caso. Pues. La. Función. De. Transferencia. Paso. Alto. Ojo. Esto. Se basa. En. El. Desarrollo. De. La. 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 En. En. Análisis. Señales. Ustedes. Habrán. Visto. Lascope un. Transferencia. Al. Al estar en el dominio de la frecuencia, las relaciones entre los elementos que defiende la función de transferencia son algebraicas. De manera que nosotros podemos despejar para, vean, la respuesta a paso alto por el denominador, igual a el numerador por bi. Y luego dividimos entre s al cuadrado y nos va a quedar esto, ¿no? Vean. De este lado quedaría, pues, la respuesta a paso alto por el numerador. Y del lado derecho quedaría k por bi. Y ese al cuadrado lo pasamos al otro lado, de manera que aquí nos queda k por bi. Y de este lado hemos dividido todo en 3 al cuadrado. Bueno, aparentemente esto no tiene mayor utilidad. Pero sí nos da una forma. De diseñar, para obtener en algún punto de un circuito, en el que aparecen dos integradores, ¿ya? De obtener la respuesta a paso alto. Si aquí tenemos la respuesta a paso alto y pasamos por un integrador inversor, aquí tendríamos menos la respuesta a paso alto por, digamos, el equivalente de la respuesta de un integrador. Pero esto es la respuesta a paso alto, porque, vean, hemos pasado por un bloque que tiene una función que lleva 1 entre s. Si pasamos por otro integrador, vean que en la salida, pues, aparece la respuesta a paso alto, pero dividido entre s al cuadrado. Esto sería una respuesta a paso bajo. Bueno, si nosotros ya definimos, en esta parte, ¿no? Esta relación entre la respuesta a paso alto y la entrada, pues, podemos establecer aquí, conceptualmente, con un sumador y con ganancias de ramas, vean, cómo obtener la respuesta a paso alto a partir de la misma respuesta a paso alto y de VI, ¿ya? De manera que, aquí podemos despejar para BHP, que la respuesta a paso alto, vean, en términos de VI y de BHP, ¿ya? Y, finalmente, vean, aquí unimos el lazo de dos integradores que ya teníamos con el sumador que acabamos de utilizar. Y, entonces, este sería el diagrama de bloques de un circuito en el que yo puedo obtener la respuesta a paso alto. Y, aquí, la respuesta a paso alto, proporcional a uno entre s, que sería la respuesta a paso banda. Y, aquí, la respuesta a paso alto, proporcional a uno entre s al cuadrado, que sería la respuesta a paso bajo. Entonces, esta sería la forma de implementarlo, ¿no? Todo esto, hay que tomar en cuenta que lo que necesitamos aquí son dos integradores inversores. Y un sumador. Y, justamente, es lo que tenemos acá, ¿no? Dos integradores inversores. Y un sumador inversor, en este caso. Que va a sumar VI con la respuesta a paso bajo ponderada, ¿no? Y, pues, vean, que ahora la ecuación, que aquí aparecía en términos conceptuales de ganancias de Q y de los integradores que están definidos en el circuito, pues, aquí la pasamos a la respuesta a la respuesta en términos de la identificación de los componentes, ¿no? Y, además, siempre en términos de esta definición, pues, podemos establecer valores para las relaciones de los componentes, ¿no? RF entre R1 es 1. R3 entre R2 es 2Q menos 1. Recuerden que, usualmente, en un filtro ya tenemos una especificación para Q. Y, K es 2 menos 1 entre Q. Es decir, se requiere una ganancia de función de Q, en este caso. Entonces, de esta manera, se define un filtro, pues, con esta topología. También hay una construcción alternativa, ¿no? Digamos que se define en los mismos términos, pero que, además, tiene, bueno, tiene la característica, pues, de que, en primer lugar, a pesar de que matemáticamente en el diagrama de bloques aparece la respuesta a paso alto en este nodo, pero, en la construcción física, vean que el integrador y el sumador son una sola cosa. Entonces, de manera que, físicamente, lo que tenemos es accesible solo la respuesta a paso banda y la respuesta a paso bajo. Esa es la primera diferencia. O sea, que en esta red no estaría disponible la respuesta a paso alto. Otra diferencia es que, vean, el segundo integrador de esta cadena de integradores parece encascada con este inversor, un amplificador inversor unitario, ¿no? Y, desde esta entrada hasta la salida, tenemos un integrador no inversor. Es decir, porque este inversor invierte al integrador inversor. Entonces, la respuesta total es un integrador no inversor. Aparentemente, eso no tiene gracia, pero, cuando hagamos implementaciones Switched Capacitors, vamos a descubrir, con no poca sorpresa, que los integradores no inversores, que, en este caso, es más grande que un integrador inversor, porque lleva dos bloques, dos operacionales, pero, en circuitos Switched Capacitors, el integrador no inversor es más sencillo que el integrador inversor. Bueno, es una paradoja, ¿no? Pero así es. Y ese es nuestro siguiente tema. Filtros Switched Capacitors. Estos se basan, digamos, en el integrador básico. Ya sabemos que, en este circuito, la salida es, el voltaje de salida es igual a la A1 entre Rc, por el integral del voltaje de entrada. Y, la forma de construir esta resistencia, vean, es con estos dos interruptores, que están en contrafase. La señal FI1 está en contrafase con FI2. Y, bueno, en principio, pues, FI1 se carga cuando FI1, pues, está en nivel alto. Y se descarga cuando FI2 está en el nivel alto y FI1 en el nivel bajo, ¿no? Si hacemos eso, aquí se muestran las señales de reloj. Vean, cuando FI1 está en el nivel alto, el interruptor que conecta la entrada con FI1, pues, está cerrado y FI1 se carga. Mientras que en FI2, el interruptor que conectaba la entrada con FI1 se abre y el interruptor que conecta FI1 con la tierra virtual del operacional se cierra, dando una trayectoria para descargar a FI1, pero sin que entre corriente en el operacional, ya que, por definición, su impedancia es infinita. De manera que, la descarga de FI1, pues, carga a C2. Y, pues, por la definición propiamente de lo que es una capacitancia, vean que la carga es I por T, pero también es C por B. Entonces, de manera, pues, que si igualamos estas dos definiciones, C por BI es igual a I por T, pero T es el periodo, digamos, vean que la carga y la descarga del condensador se da a lo largo de un periodo, y el periodo es 1 entre Fc. De manera que si relacionamos BI con I, y que con eso se define R, la resistencia equivalente del integrador switcher capacitor es 1 entre la frecuencia de reloj por C. ¿Ya? Entonces, con esto, intuitivamente podemos entender que la resonancia, es decir, la omega sub cero del integrador, se establece con una frecuencia de reloj. ¿Ya? Aquí tenemos, digamos, ya construcciones un poco más elaboradas del integrador no inversor. Este sí lo podemos explicar aquí intuitivamente. Vean que cuando FIU no está en el nivel alto, el integrador, el condensador C1, se carga más menos. ¿Ya? ¿Ya? En esta trayectoria. En el siguiente medio ciclo, pues, las fases cambian, y ahora los que están cerrados son estos dos interruptores. Y, como el condensador quedó cargado más, menos, la trayectoria va a ser en esta dirección, ¿no? Para cargar a C2. De manera que C2 va a quedar cargado más, menos. Entonces, vean, esto funciona como un integrador no inversor. La... Bueno, la... En la otra implementación, que es el integrador inversor, vean, la carga de C1 siempre es más, menos. ¿Ya? ¿Ya? Más, menos. Pero, eh... la corriente que carga a C1, también carga a C2. ¿Ya? En esta dirección, más, menos. Entonces, vean que, cuando Fi2 está en el nivel alto y Fi1 en el nivel bajo, pues, estos dos interruptores se abren, y eso sirve solo para descargar al condensador 1. La carga se da en Fi1 en esta trayectoria. Esta... Eh... Probablemente que el integrador inversor es más difícil de entender que el no inversor. Paradoja, ¿verdad? que... en esta versión, vean, el integrador inversor es más sencillo que el no inversor que lleva dos operacionales. Ahí estamos. Bueno, y aquí podemos ver la implementación del del circuito alternativo Top Thomas ¿Ya? Usando, pues, eh... esta tecnología. En la parte superior aparece el circuito Top Thomas original, ¿verdad? Hay que entender que este es un integrador con una resistencia en paralelo con la capacitancia del condensador del integrador. Este es un integrador inversor y este es un amplificador inversor. De manera que entre este punto y este punto hay un integrador no inversor y este es una resistencia. Entonces, veamos los equivalentes, ¿no? Vean, eh... esta es la resistencia del integrador inversor y la capacitancia del integrador está en paralelo con esta resistencia que está acá. Ahora, desde este punto hasta este hay un integrador no inversor. Vean, es este circuito, ¿no? ¿Ya? y desde la salida hasta, eh... el nodo de tierra virtual del operacional 1 tenemos una resistencia que está acá, ¿verdad? y esa es la forma en que se hace en que se implementa eh... la respuesta Tautomas ¿Ya? que es un bloque bicuadrático ¿Ya? ¿Ya? con el cual podemos hacer pues cualquier respuesta, ¿no? ¿Para qué sirve esto, verdad? ya que sería impráctico por ejemplo aún simularlo, es terrible eso, ¿Cuál es su valor práctico? Bueno, entender qué es lo que hay detrás de estos circuitos integrados, por ejemplo Maxine, un fabricante de circuitos integrados, vean, ofrece este filtro Butterworth eh... el 7410 y el 7414 son Butterworth y adentro pues hay todo lo que se necesita para es decir, hay dos bloques de segundo orden y un bloque de primer orden los bloques de segundo orden probablemente hechos con la digamos con un lazo de dos integradores Tautomas ¿Ya? y el bloque de primer orden que es una red de RC pues una resistencia y un condensador ¿Ya? y puesto que ya vimos que en los integradores Switched Capacitor las resistencias se definen con la frecuencia de reloj pues en este caso todo el filtro viene sintonizado por esta señal de reloj que aparece acá aquí se aplica la señal de reloj y la frecuencia límite de la banda de paso es la frecuencia de reloj entre 100 este es un valor común ¿no? esta relación es decir entonces quiere decir que nosotros lo que necesitamos es pues una señal una frecuencia de reloj exacta ¿Ya? por ejemplo si fuéramos a construir pues algo parecido a los ejemplos 12.1 y 12.2 la frecuencia de reloj pues tendría que ser del orden de un megahertz ¿no? 1 megahertz entre 100 son 10k ¿ya? para obtener pues lo que dan los ejemplos 12.1 y 12.2 aquí está pues la la una parte de la primera página de la data sheet de de estos filtros fichas de capacitor y aquí hay algunos detalles ¿no? vean que esta versión bueno este este circuito me permite sintonizar la respuesta desde un hertz hasta 15 kHz ¿ya? y además esta familia me permite dos respuestas Bessel y Butterworth ¿ya? a nosotros nos interesa Butterworth porque es la que hemos estudiado pero ustedes pueden investigar qué es lo que hace la Bessel ¿no? otra otro miembro pues de esta tecnología siempre en Maxxin es un filtro Butterworth de octavo orden el 291 y el 295 son Butterworth y pues vean todo lo que tenemos que hacer para tener un filtro pues ahí vemos dónde está la entrada la salida y la entrada de la frecuencia de reloj con la cual vamos a sintonizar hay dos versiones de esto vean que aquí dice Maxx2 9 puede ser el 1 o el 5 ¿verdad? ya y la frecuencia de reloj pues perdón la frecuencia límite de la banda de paso es la frecuencia de reloj entre 100 o la frecuencia de reloj entre 50 aquí digamos si hacemos una búsqueda en internet de esta familia vemos en la letra pequeña dice que el 291 las frecuencias límites de la banda de paso se puede sintonizar desde 0.1 hasta 25 kilohertz y la otra familia de 0.1 hasta 50 kilohertz que sería el 295 para nosotros ¿verdad? entonces esta ecuación es para el 291 y esta ecuación es para el 295 pero vean que la frecuencia se puede sintonizar en un caso hasta 25 kilohertz y en el otro caso hasta 50 kilohertz esa es la diferencia por último tenemos la topología Salen Key aquí la referencia es la 5 hay un error y esto está basado en una nota de aplicación de Texas Instruments que aparece ahí al final y vean la topología general es esta estas dos resistencias y estos dos condensadores establecen la frecuencia de resonancia de este bloque y estas dos resistencias establecen la ganancia entonces después de algunas manipulaciones se puede demostrar que esta es la función de transferencia de esta red al llevarlo a la forma estándar a la forma estándar el denominador pues hay que adir todo entre esto el producto de las resistencias por el producto de las capacitancias y la frecuencia vean de resonancia es 1 entre 2 pi por la raíz del producto de las resistencias por el producto de las capacitancias y q vendría dado por esta expresión es algo complicado porque bueno si las resistencias no son iguales si las capacitancias no son iguales pues cuesta ver ahí la cuestión pero bueno lo importante es que vean aquí aparece la ganancia y aparece aquí 1 esto digamos vamos a ver como tiene alguna consecuencia en términos de la el análisis de estabilidad de esta red solo que aquí no se ve muy claramente entonces en la referencia 5 se presentan dos simplificaciones aunque la primera no parece tan simplificación pero si lo es vean que si r1 y r2 son diferentes pero r1 es mr mientras que r2 es igual a r y los condensadores también verdad c1 es igual a c y c2 es nc entonces vean que la frecuencia de corte del filtro lo podemos establecer por esta ecuación en que aparece vean la raíz de m por n y q también en función de m y de n y en este caso k es unitario esto quiere decir que r3 puede ser infinito o r4 puede ser cero o las dos cosas la ventaja de este diseño es que ahora solo necesitamos escoger cuatro componentes puesto que en principio esto puede ser un corto entonces la selección de resistencias pues se elimina y en términos prácticos este filtro es más sencillo aunque su análisis teórico es más complicado hay que decir que filter wizard utiliza bloques de ganancia unitaria bloques de ganancia unitaria y de ahí la razón de que estas resistencias sean diferentes y los condenadores también sean diferentes pero hay una lógica y esto está acá esto viene de la referencia 5 aquí no vamos a discutir todas las simplificaciones entonces la contraparte es la simplificación 4 en que las resistencias son iguales y los condensadores son iguales y la ganancia es pues 1 más R4 entre R3 ya que este es un amplificador no inversor y la función de transferencia tendría esta forma esto se puede trasladar a la función estándar para reconocer quien es Q en el filtro pero hay que recordar que las tablas de The Art of Electronics están basadas en esta simplificación algo que aquí se puede ver claramente es que digamos uno de los criterios de estabilidad que se estudian en sistemas de control automático nos dice que si el polinomio del denominador tiene un cambio de signo el sistema es inestable y entonces vemos de que el cambio de signo se da cuando K es mayor que 3 quiere decir que el barón máximo de la ganancia es 3 pero aún con K igual a 3 ya los polos de este sistema de lazo cerrado estarían en el eje imaginario o sea que el sistema sería críticamente estable entonces en la simplificación 2 también hay consideraciones de estabilidad pero hay que ver la letra pequeña de la referencia 5 ¿verdad? bueno muy bien eso es esta discusión en la que bueno inclusive hemos incluido los filtros inclusivos ¿verdad? y algunas aplicaciones que están fuera de la electrónica aquí están las referencias es altamente recomendable que ustedes bajen el pdf de Texas Instruments para que vean las simplificaciones y un poco puedan entender completamente los resultados de el diseño de filtros de herramientas de diseño tales como Filter Wizard muy bien es todo por ahora solo nos queda pendiente para esta parte del curso una discusión de circuitos sintonizados la cual está amarrada con el siguiente laboratorio siguiente laboratorio que es un amplificador sintonizado el cual pues hemos hecho estos años en el laboratorio de electrónica y bueno hay que digamos darle algo de pensamiento a como hacerlo en un simulador pero creo que es factible bueno de momento hasta aquí llegamos